Hola 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 Gritos ¿Cómo están? Espero que estén súper felices Porque creen Miren mi nuevo peinado El título se llama Mi nuevo peinado Puedes peinada Eh Es una pista Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí, aquí, aquí ¿Dónde siempre? ¿Dónde siempre? ¿Dónde siempre? Mira esto Esto no es normal ¿Qué es esto? ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos es esto? Ahí está Listo ¿Qué diablos es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Creerán que se come? Pues sí, sí se come. Sabe riquísimo. Ay, no. Tienen que probarlo. Ay, pero... Ah, ¿no es? Es de exagerar. Exagero. Exagerar con doble, triple, ¿Cuádruple? Sabe cuádruple. Es de exagerar. De cuádruple. Le eche limón, pero sabe igual. A ver, ustedes échenle sal a ver cómo sabe. Cuesta como cinco o diez. Mi hermana quería uno de sandía, pero creyeron que se lo compraron y este, pues, le compraron de chamoy. Aquí hay una semilla. Lo estaba chupando, ¿eh? Ese no se come. También aquí otra. Intentando de grabar un video igual que este. Salió una besota. Ay, ay, tú salgas. Ahí está la besota. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, miren esto. Esto sí no es normal. Ay, ahí viene la Sandy. No se verás. Ahí está. Se vio la Sandy en su trasero. Lo voy a chupar. ¿Qué es esto? Ay, no lo quiero. A ver si hay otra semilla o ese cosa. ¿Ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué haces, perra? Hola. Soy Sandy. Mi trasero. Mi trasero. Mi trasero. Mi trasero. Mi trasero. Mi trasero. ¿Qué? No, no te vayas, Sandy. No, no. No te vayas, Sandy. No te vayas a chupar eso. No, esto no se come, ¿eh? No, bebé. No. Esto no se come. Me dejó mi estómago. Esto no es para perros. Se las muere, ¿eh? Se las enferma. Les duele el estómago. Vomiten donde sea. Se las muere. Porque esto es muy dulce para ellos o ellas. Bueno, los animales que tienen. Vamos a mezclarlo bien con un limón. No te vayas a hacer cámara. Porque mereces tu abuelo. Y ya sí. No, no. 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 Soy graciosa, ¿no? Ok, pero me he perdido Pero me he perdido Se ve borroso Se ve borroso, ¿verdad? Más borroso, ¿verdad? Vamos a limpiarlo con este Con mi pijama ¡Se hizo más borroso! ¡Enfócate! ¡Listo! Vamos a lavar en las manos Ya vamos a terminar de hacer el video Así que pues A cerrar la puerta Obviamente no voy a hacer el baño ¡Vamos a lavarnos las manos! Con cuidado de no mojar Ahí está, ahí está Es rosita No me voy a mojar ¡Jeje! Pues ya mojamos la pantalla ¡Ay, Tora, Tora! ¡Tora, por favor, Tora! Así que cuando bravo mucho Pues se lo tiene solito ¡Ya! ¡Listo! ¡Soy una luce! ¡Luce! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! Bueno, crullitos Espero que les haya encantado Espero que les haya encantado Mis carotas Y pues Nos vemos en el otro video A ver si hago otro video ¡Pero más! Vamos a probarlo ¡Adiós! ¡Bye, crullitos! ¡No se le olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejar un comentario! Y ahora sí ¡Bye! ¡Bye, crullitos!